ah ah hay dos al frente no tiene heavy no capea dale 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 ya estan spaneando esta spaneando ya estan spaneando Red Team, buenas Hay un gozo en el Zerpac Yo te acuerdo, yo te acuerdo, dale Llega, llega, llega Bueno mira Puffy, ya me vieron Puffy, ya me vieron Ya me vieron, apareció Teori Ya, apareció Teori Qué hueva La madre le cortó, la madre le cortó Vale dale Metase, 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 metase Metase, metase Metase, metase, metase Metase Oh, poor Vatbox What? Red Team I can't say it's what you know What you know What you know in the whole time Yeah you know in the whole time Yeah you know in the whole time Maybe next year I'll have no time And think about the questions To address And I don't want to Try to stop the fire I wouldn't test you I'm gonna... Ah, yo voy yo también Dale go, dale go, dale go Dale go, dale go, dale go Sí, pero saben ni lo que le dijeron a ese, digo No saben ni lo que le dijeron No no, no no Puff me, puff me I can't tell No ni lo que le dijeron a three Ayú, go, 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 go No me lo que le dijeron a ese Pero creo que el día es que cuando jugamos 3 veces con Lester It could only shi, la van die El Lacax de ellos se que se buggeo No Pues luego te da la pena No la com ¿Cuál era, atrás, atrás Quasi? Cue un bplicito ¿Tu peces? Yeah BENAAA No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.